La Cámara de Comercio de la Libertad participó en la presentación del panorama económico actual presentado por el Banco Central de Reserva del Perú en la sucursal aquí en Trujillo. El presidente gremial reveló que la economía en la libertad aumentó en 1.1%. Este último martes la Cámara de Comercio de la Libertad y el Banco Central de Reserva del Perú, sucursal en Trujillo, realizaron una reunión de trabajo con la finalidad de conocer los avances económicos y el desarrollo en la región. El presidente del gremio Alfonso Medrano mencionó que la economía en la libertad aumentó en 1.1%, pero decreció en tres sectores como la pesca, construcción y manufactura. Estamos viendo la realidad que estamos viviendo en nuestro país en estas circunstancias tan asiagas, de desorden, de convulsión, de incertidumbre, pero también estamos viendo cifras que nos alientan a que el Perú es más grande que sus problemas. El Perú tiene una gran resiliencia y sobre todo los empresarios, que no cejamos en seguir empujando y que sabemos que es el motor, la locomotora de la economía del país. Hoy día Rodrigo y Elmer nos han dado cifras muy interesantes, comparativamente de la libertad con otras regiones. Somos, después de Arequipa y Lima, la tercera región más importante, con 4.7, 4.8% que participamos de Producto Bruto Interno del país. Entre enero y noviembre del 2022, el selector pesquero disminuyó en 70% interanual, debido al menor desembarque de anchoveta, mientras que en el sector construcción disminuyó 16%. Alfonso Medrano mencionó también que en enero del 2023 se registró una tasa de inflación del 9.4%, la misma que se generó por el bloqueo de carreteras, las manifestaciones y la falta de decisión política que conlleven a ponerle fin al caos que vive el país. Ojalá se destrabara Chaymochic y estoy seguro que subiríamos fácilmente al 5% del Producto Bruto de Participación a nivel nacional. Entonces, satisfechos, hemos visto preguntas muy pertinentes, preguntas muy interesantes de los señores directivos, de los empresarios, de los asistentes que han venido y que han sido resueltas con mucha solvencia, tanto de Rodrigo como de Elmer Sánchez. Entonces, nuestro agradecimiento, y esto nos debe continuar con este tipo de conversatorios que nos dicen claramente cómo vamos y cuál es el norte para la toma de decisiones con respecto a los indicadores macro y microeconómicos. Finalmente, el presidente del gremio empresarial precisó que confían en que el gobierno puedan solucionar los problemas sociales y políticos que atraviesa el Perú para volver a restablecer y dinamizar la economía en el país, y más aún, en la región de la libertad. Y cuatro vehículos resultaron afectados tras desatarse un incendio frente a un taller de mecánica en el distrito del Porvenir.